Hola, ¿qué tal? Yo soy Chris y Natal y bueno, vamos a tocar ahorita esta convendencia. Nuestro ingeniero es como metal neoclásico, inspirado un poco de We Man City, King Game On, y bueno, mandamos muchos saludos a la revista por estar apoyando este evento, estaremos de contacto. Nos pueden encontrar con mi nombre, Chris y Natal, K-R-I-S-T-I-N-A-T-A-N, cualquier sitio, lo digo. Gracias. Buenas noches. ¿Qué onda banda? Yo soy Omar Centenero, soy el bajista y el vocalista de la banda de Chris y Natal, y espero que lo disfruten y que les guste la música. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Distortion Legacy, yo soy Toño Guitarra. Yo soy Juan Carlos en el Bajo, Alex en la Bataca. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Comandancia Metal. Queremos mandar un saludo a Fuso Reina del Metal por parte de los tres, en el evento de hoy que tenemos Tributo John Satriani, para que se puedan descolgar a todos, echarse el ron con nosotros. Saludos al reino del metal. Saludos a toda la banda que nos ha apoyado a lo largo de ocho años que hemos llevado haciendo estos tributos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, y que sigan con nosotros. Ya, cabrón. En las redes sociales. Estamos en Facebook, Distortion Legacy Oficial, y también en Twitter, ¿no? Nos encuentran ahí con Distortion Legacy. Nos vemos ahí su like y comentarios positivos de la banda. Muchas gracias.